This is the remix Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Cuántas las nubes y patas, no hay que enfrentar Imposible aguantarme las ganas de rayarte, ma This is the remix, baby Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma Mi chimbalado, yo relajado, un frilly prendido, jugando en tonado Estamos on fire, me siento en la playa ¿Dónde está Lighter? Pa' prender la ganja El Mookie, famoso pero no broke Ando en el Ferrari pero tú sabes que es loki ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe cómo te meto el diente Además sabes no soy religioso, pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Manda saludos a ese pato, dile que pronto ya será tu vez Tú eres mía, no habla y no digas nada Yo no soy homo pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su altura No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Porque nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trajamos desde el corazón Los prodigies Los prodigies Dímelo chan 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 Dímelo ara Desde el barrio Antioquia En Medellín Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a lo de la nueva era ok Corté John Fronky y los prodigies Believe me en el lápiz Get the magic Get the magic Get the magic You talking about me And I miss you Don't know how to turn it back I've become so dumb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you You don't know how to turn it back You don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby you don't be worried Baby you don't try to figure out how to turn it back Don't try to hurt me Cause I wanna stay with you Don't try to figure out how to turn it back And I know I know Wonder if you'll reach me again I've become so dumb Cause I can't hear you Talking about me And I miss you Don't know how to turn it back I've become so dumb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry Baby you're not a dummy I try to figure out how to turn it back If you say it's over If you say it's over I won't come to you ever I try to figure out how to turn it back I try to figure out how to turn it back I've become so dumb I'm so dumb Cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back I try to figure out how to turn it back I know I'm so dumb I try to figure out how to turn it back La cara de muñeco de ese man Me tiene loca pero me hace mal Me tapo los ojos con su voz Cuando lo que me dijo me cegó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Interesante Solo fue su perfume lo que me atrapó Y me di cuenta que No, no, no tiene nada Inteligente Muy bonito pero tenía base a la mente Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévatelo Mi boleto a Milano pa' Nueva York Mi amor Eso me lo compro yo Todo lo que brilla no es oro Toda tu fachada parece un tesoro De tu coche yo no me enamoro A un tipo como tú lo ignoro Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el calcet Y aunque me compre todo chanel Mi físico no tiene nada que ver Entiende que soy mucha mujer Tú no vas a poder cambiarme el calcet Y aunque me compre todo chanel Mi mente define mi poder Llévate, llévate, llévatelo Ni tu Gucci ni Prada te funcionó Inventate algo mejor Llévate, llévate, llévate